Hola SuperAndreLovers, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar abriendo esta Pearl Surprise de Minecraft. No se puede abrir. Ah, tengo una idea. ¡Ajá! Ahora sí. ¿Cuál será la primera sorpresita? Tenemos álbum de stickers. Y trae una hoja de stickers de esos que son como colchonaditos. Y trae esta libreta con stickers regulares. Muchísimas provisiones para que no nos falten. Materiales para construir. El Creeper, el Enderman. Explosivos. Las herramientas que necesitamos para construir, para defendernos. Este lo vamos a marcar con esta pata de pollo que está aquí. Pasamos a la siguiente sorpresita. ¿Qué será? ¿Qué será? Dice el aldeano. Este no es un aldeano cualquiera. Este aldeano le hace a los negocios. Y dice por aquí atrás la caja que entre más intercambia cosas, más contento está. ¡Uh! Viene con este fondo que está genial. Don Cipriano, qué gusto verlo por aquí. ¿Qué nos trae hoy para intercambiar? ¡Oh! Traigo cosas muy buenas como... ¡Ah! No, 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 no. Eso no. ¡Ah! ¡Don Cipriano, el ojo de Lender! ¡Sí! Ese me interesa muchísimo. ¡No, no, no! Ese no está disponible. Tengo polvo de piedra roja y tengo esmeraldas. Bueno, pues en ese caso déjeme la esmeralda. ¡Muy bien! ¿Y qué me vas a dar a cambio? ¡Ah! ¡Oh! Disculpe, disculpe. Bueno, entonces, ¿qué le parece? Sí, le doy una manzana de oro. Bueno, me voy y me llevo todas mis otras cosas. Y le vamos a marcar que nos salió el aldeano. Y le vamos a poner el pico. Siguiente sorpresita. Vamos a ver qué nos sale. Dice, un creador de stop motion. ¡Súper André Lovers! Este set se los debo hace como dos años. Que se los enseñé y les pregunté que si les gustaría que lo abriéramos. Y ustedes me dijeron que sí. Pero finalmente, hoy sí lo vamos a abrir. Vamos a hacer unos stop motions de Minecraft. Amiguitos, la app que suponíamos usar ya no está disponible. Encontré esta, que sirve igual. Luces, cámara, acción. Empezamos por sacar las fotos. Y me encanta esta app porque tiene aquí un botoncito para ver lo que llevamos hasta ahora. Y cuando ya está lista la primera escena, le podemos poner voz. Entonces, con el micrófono le vamos a poner voz. ¡Qué buen terreno para construirme una casa! ¡Qué buen terreno para construirme una casa! Segunda escena, acción. Vamos a acercarlo más. Tendré que ir en busca de unos cuantos materiales. Y ahora vamos a jugar de que se hizo de noche y Alex se... Ya no se acuerda cómo volver al terreno. La luz la voy a hacer más oscuro porque se hizo de noche. Y como vamos a cambiar el escenario, le voy a agregar aquí otras cositas. Le vamos a poner unos zacates. Pobre Alex, le vamos a dar aunque sea una antorcha. ¡Oh no! Ya oscureció y no recuerdo cómo devolverme para mi terreno. Lo bueno es que traje mi antorcha. Esta me será muy útil. Y entra en escena el Creeper. Y pobre Alex no sabe que le va a salir un Creeper. Y ahora le sale un Spider Jockey. ¡Y empieza la persecución! Amiguitos, pero como Alex estaba muy ocupada tratando el Creeper, no se dio cuenta que viene el Creeper para atacarla. ¡Pero qué suerte! En eso amanece y hasta ahí llegó el Creeper. Bueno, y ahora sí, amiguitos, después de darle una manita de gato a lo que grabamos aquí, ya les hice la película de Minecraft. Así que tráiganse sus palomitas de maíz porque vamos a ver la película de Minecraft que hicimos. ¡Qué buen terreno para construirme una casa! ¡Oh no! Pero aquí no hay nada de materiales. Tendré que ir en busca de materiales. ¡Oh no! Ya oscureció y no recuerdo cómo devolverme para mi terreno. Lo bueno es que traje mi antorcha. Esta me será muy útil. ¡Ahhh! Le tenderé una trampa al Spider Jockey. Lo atraeré con la antorcha. Y lo encerraré aquí. ¡Ja, ja! ¡Cayó! ¡Ahhh! ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Amaneció! Bueno, seguiré buscando materiales para construir mi casita. Super Andre Lovers, la vez que les dije que les iba a abrir este set y les dije que si tenían alguna idea para hacer alguna película, la mayoría de ustedes me dijo que hiciera un ataque de zombies. Pero si tienen otras ideas y les gustaría que les gustaría que hiciera otra película con este set, entonces dedito por arriba al video. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir abriendo sorpresas. ¡Oh, pero se me estaba olvidando marcar que ya hicimos el creador de stop motion! Ahora sí, ahora sí, la siguiente sorpresita. ¡Oveja! Y viene con un lindo fondo también, pero es el mismo que ya nos salió. Chicos y chicas, lo divertido de esta oveja es que le podemos cortar la lana. Y con las tijeras le vamos a cortar la lana. ¡Ay! ¡Qué fácil! No me esperaba que fuera tan fácil. Vimos la oveja. A ver qué más nos sale por aquí. Y por aquí tenemos... ¡Un set de Hot Wheels! Pero no es cualquier set. ¡Es un set de Hot Wheels de Minecraft! ¡Y se ve feroz! Así que, feroz con feroz, lo vamos a abrir con un bombazo. ¡Súper Andrelores! Tenemos aquí una situación. El gas te está atacando la mina. Y es nuestra responsabilidad destruirlo. Pero primero hay que despertarlo. Y eso se logra lanzando el carrito. ¡Ay, ay, ay! Vamos a tratar otra vez. ¡Uh! ¡Ahora sí! Pero se necesita hacer eso dos veces porque si no, no se despierta. Así que, ¡vamos otra vez! ¡Uh! ¡Ahora sí se despertó! Y ahora sí viene el ataque final. Y este sí es el ataque fatal. ¡Ataque! ¡Wow! ¡Destrucción mayor! ¿Pero qué se hizo nuestro jugador? ¿Pero qué se hizo nuestro jugador? Fue a dar debajo de la mesa. Salvaje totalmente el ataque. ¿Qué les parece si lo hacemos otra vez, pero ahora sí con efectos especiales? Nos salió el set de Hot Wheels. ¡Súper André Lovers! Esta Pearl Surprise de Minecraft está súper divertida. Pero ni modo. Llegó la sorpresa final. Es un golem de nieve. ¡Uh! Trae un fondo diferente. Lo vamos a cargar con bolas de nieve. ¿Quién me quiere intercambiar cosas? ¿Quién me quiere intercambiar cosas? ¡Un golem de nieve! ¡Hola, amigo! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Tú supones ayudarme? ¡No atacarme! ¡Auch! Y como es la última sorpresita, le vamos a poner este sticker que quiere decir ¡Se me acabaron las vidas! ¡Ah! ¡Es hora de levantarme! Sí, un hombre trabajador como yo siempre se levanta temprano. A ver, a ver, ¿con qué vamos a trabajar hoy? A ver, mis espadas y mi hacha. ¡Ah! Con mi espada en una mano y el hacha en el otro, no habrá nadie que me pueda parar. Me haré una finquita y sembraré una milpita para casarme con una señorita que esté muy bonita. Un martes antes de almorzar, un buen hombre quería pasear. Pero él no podía pasear porque tenía que trabajar. Así trabajaba, así, así. Así trabajaba, así, así. ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ay! Ya vino ese zombi aquí a molestar. ¿Pero por qué andas molestando a los hombres trabajadores? Déjame en paz. Déjame en paz. ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué dicha que ya se fue! Bueno, seguiré trabajando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Un dragón! ¿Pero qué pasa? Ni siquiera supones estar aquí. Tú supones estar en la dimensión del final. ¡No aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chhh! ¡Ay! No les digo. Ya no puede un hombre trabajador trabajar tranquilo. ¡Hola chicos y chicas! Hoy vamos a estar abriendo estas cajitas sorpresa de Minecraft. Y también vamos a abrir este juguete. Este playset viene con el Ender Dragon y con Steve. Si en español se le dice diferente, entonces ustedes ahí cuéntenme en los comentarios. Pero yo lo conozco como Ender Dragon. Y a este muñequito de aquí le decimos Steve. Viene con esta parte que es para que podamos sostener al dragón en el aire y que parezca que está volando. Aquí viene Steve y dice la caja que viene con su armadura de diamante. Vamos a armarlo. ¡Oh! Y la cola del dragón se mueve un poquito. Y así se ve ya armado el Ender Dragon. ¡Mira dragón! ¿Qué te crees? Aquí tengo mi armadura de diamante. Y no, me vas a vencer. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Lo venceré! ¡Lo venceré! ¡Mmm! Y ahora lo vamos a dejar aquí con el Enderman y la antorcha. Este es un peluche de mi hijo. A él le gustaba mucho Minecraft. Y también tiene esta antorcha. Y él me los prestó para que yo decorara aquí mi video. Y también se puede pegar en la pared. Bueno, y ahora vamos a abrir las cajitas sorpresa. Y como a mi hija le gusta mucho jugar Minecraft, ella quiere ayudarme y me va a pasar las cajitas. Ok, mamá. Vamos a ver qué trae esta. No podemos ver para nada lo que es. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uh! Mi hija dice que este es el que ella quería. Vamos a ver cuál nos salió. Dice aquí la cajita que es el lobo y que trae un hueso. Y vamos a ponerlo aquí atrás. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Uh! Vamos a ver cómo se llama este. Este se llama esqueleto en fuego. Ese nombre está divertido. Esqueleto en fuego. Y tal parece que este es el esqueleto porque ahí le veo las costillas. Y luego aquí alrededor esas deben ser las llamas. Lo ponemos por aquí y agarramos otra cajita. Vamos a ver qué nos sale ahora. Un caballito. Será un asno. Vamos a ver. Oh, sí. Es un asno. Y aquí lo tenemos a la par del esqueleto en fuego. Y trae carga por los dos lados. Vamos a ver qué nos sale aquí. Y tenemos la primera figurita para el sorteo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿La tenemos o no la tenemos? ¡Yay! ¡Conejito! Y ojo, pero no es un conejito así como que muy bonito. Dice que se llama conejo asesino. ¡Wow! ¡Qué nombre más tenebroso! Me imagino que este conejo se debe comer todos los plantillos. Bueno, lo vamos a dejar por ahí. La próxima. A ver, a ver. ¡Uh! Vamos a ver cómo se llama este. Attacking Ghast. No sé cómo se dirá en español. Pero lo único que sé es que es un personaje que ataca. Y me está contando mi hija aquí que cuando este personaje pasa, le tira fuego a todo lo que la persona ha construido. Así que tal parece que este tampoco es un personaje muy amigable, que digamos. Y lo vamos a dejar por aquí. ¿Qué sigue? ¡Uh! Nos salió Steve. Y dice mi hija que trae su espada de diamante. Y aquí lo tenemos a Steve. ¿Qué les parece si marcamos los que ya nos han salido? Voy a sacar mi lapicero de Golden Freddy para ir marcando los que ya nos salieron. Nos salió este. Nos salió este. Este nos falta. Nos salió el lobo. De este lado nos faltan tres más. Y el que me gustaría que nos saliera es este de aquí. Se ve divertido. Y aquí del otro lado de la cajita ya nos salió el asmo. Nos salió el esqueleto en fuego. Y nos salió Steve. Nos faltan los tres de arriba. Y me gustaría que nos saliera este. Vamos a ver si sale. A ver cuál nos va a salir ahora. ¡Uh! Es el que yo quería. ¡Yay! Y dice mi hija que él defiende a la gente del pueblo. Y dice mi hija que él defiende a la gente del pueblo, pero que a ella no le gusta porque le ha matado muchos de sus lobos. Así que le voy a marcar aquí que ya salió este. Y lo vamos a poner aquí con el resto de sus compañeros. Quedan cuatro. A ver qué habrá escondido por aquí en esta. Y no lo tenemos. Vamos a ver cómo se llama Alex. Y viene en un barco. Y le vamos a marcar aquí que ya nos salió Alex. Que se vaya aquí con su familia Minecraft. Y nosotros nos vamos a donde están las otras cajitas. Porque ya quedan tres. Cajita por favor. ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¡Uh! Tampoco lo tenemos. Se llama Spawning Zombie Pigman. Como que es un hombre cerdo que se está convirtiendo en zombie. Algo así. Y dice mi hija que ella cree que esto pasa cuando un rayo le pega a un cerdo. Está divertido. Me gusta mucho este muñequillo. Y le voy a marcar que ya lo tenemos. Mi hija y yo queremos este. Pero no saldrá. No nos saldrá. ¿Quién sabe? Eso lo averiguaremos ahora mismo. Y este se va para el sorteo de cuando lleguemos al millón de suscriptores. Y esta es la última oportunidad para que nos salga el Enderman. No quiero ni abrirlo. Pero tenemos que abrirlo. Porque si no, nunca sabremos si salía o no salía. ¿Será el Enderman o no será? Vean ustedes. Vean ustedes. A ver. A ver. ¡Wow! Oh, pero no está repetido. ¿Qué es? ¿Como un Creeper? Es el Chicken Zombie. El zombie gallina. Clac, 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 clac. Y bueno, yo no sé qué será esto. Clac, 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 clac. Este está divertido porque yo nunca he visto un zombie montado en gallina. Chicos y chicas, si les gustó este video, no olviden compartirlo en sus redes sociales y darle like.